¿Listo? Ok, esta canción se llama Ella se fue, ahí se la dedico a mi compa Boyo que le gusta mucho Es mi autoría Solo me quedan los recuerdos Su aroma de cabello El sonido de su risa Mirada que no se olvida La parte de mi vida No sabía lo que hacía Ella se fue, se fue 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 Ya no sé qué hacer Muero por dentro Miro al cielo y solo recuerdo Sus momentos, sus abrazos Su sequero Atrapados en el tiempo Solo me queda pensar Y reflexionar Y reflexionar Ella se fue, se fue Porque yo la parte Porque yo la parte Ella se fue, se fue No abunda Y esto fue, se fue Ella se fue, se fue Ella se fue, se fue Ella se fue, se fue Solo me quedan los recuerdos Solo me quedan los recuerdos Su mirada Su mirada que no se olvida Gracias